Tema que yo confuse con todo mi corazón, destrozado para todas aquellas ingratas Antes que me vuelva loco regresa a mi Es que me está matando el sufrimiento No puedo asimilar que ya te perdí Cuando viene a mi mente tu recuerdo Antes de que me pierdas en el alcohol Déjame ir a verte y pedir perdón No puedo permitir que esto acabe así No quiero terminar si solo pienso en ti ¿Se la sabe? Dígame si no porque yo la canto ¿A dónde? ¿Dónde estaba mi público? Dejando en dos y partido este corazón ¿A dónde vayas nunca te voy a olvidar? Porque mi mente siempre te recorrerá ¿A dónde vayas nunca te voy a olvidar? 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 ¿A dónde vayas nunca te voy a olvidar?